Hoy, miércoles 6 de diciembre, celebramos el 39º aniversario de la Constitución Española. Por tal motivo, les ofrecemos en plano abierto una interesante conferencia sobre la Carta Magna y la Transición Española, pronunciada el pasado lunes en Luque por el doctor en Historia Contemporánea José Luis Casas Sánchez, bajo el título España 1975-1982, la Construcción de la Democracia. El ayuntamiento hemos organizado, bajo el título España 1975-1982, la Construcción de la Democracia, que será impartida por don José Luis Casas Sánchez, que me acompaña hoy aquí, a quien, bueno, agradezco enormemente que en una tarde tan gélida como la que hace, aunque le está acostumbrado, pues, el vecino de aquí de Cabra, y también que me consta de que, bueno, que está muy atareado, pues, como se ofrece a todos, como se ofrece, pues, le llueve en la oferta, que esté hoy aquí con nosotros, que esté Luque, precisamente, pues, bueno, como he dicho, para esta conferencia que va a ser muy interesante, y más si me, en un momento, como sabéis, estamos hablando, se está hablando mucho de la Constitución. Cuando pensamos en realizar, pues, bueno, esta actividad conmemorativa del Día de la Constitución, yo rápidamente se me vino a la cabeza el nombre de José Luis, lo conozco desde hace muchísimos años ya, hemos compartido, pues, bueno, charlas, también he tenido la oportunidad de escucharlo como conferenciante, aquí mismo tuvimos la oportunidad que estuvo en una jornada de historia que se celebraron en Luque, y la verdad, se me vino porque es una de las pocas personas que conozco más formada y mejor preparada sobre la transición española, un hombre que está muy comprometido con su ideal, defensor de aquello en lo que cree, y al que no tengo nada más que palabra de agradecimiento, como he dicho antes, porque de manera desinteresada está hoy aquí, se mostró dispuesto, pues, en el primer momento que me puse en contacto con él. El currículum de José Luis, la verdad, es que es muy, muy extenso, José Luis, y le ha dicho a Francisco que le ha mandado el abreviado, le ha mandado el abreviado, con lo cual yo incluso lo tengo que abreviar un poquito más. José Luis nació el 31 de marzo de 64 en Cabra, 54, todavía he quitado yo 10 años, en Cabra, es licenciado en filosofía y letras por la Universidad de Sevilla, doctor de filosofía y letras por la Universidad de Córdoba con la calificación de Atus Culem Laude, catedrático de Historia de Enseñanza Secundaria, profesor asociado de Historia Contemporánea de la Universidad de Córdoba, miembro de la Asociación Historia Contemporánea, asesor histórico del patrimonio Niceto Alcalá Zamora y Torres de Priego de Córdoba, patrono de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque de Montilla, y colaborador en las páginas de opinión del diario Córdoba. Esto es lo que es en su faceta, pues, académica. Luego ha escrito multitud de obras, ha publicado 16 libros, entre los que, bueno, pues, destacan sobre todo, porque es un gran enamorado, lo puedo decir así, de Don Niceto Alcalá Zamora, y, bueno, pues, se conoce su vida y su obra a la perfección. También, pues, ha colaborado en nueve obras colectivas, ha coordinado 11 obras, ha colaborado en cuatro obras más, y la verdad que, bueno, que podría estar, si queréis, pues, deciros hasta allá, pero lo que realmente hoy estamos aquí, es un tema que él domina muy bien, que es la Constitución, que es la transición, y, como he dicho también, una de sus pasiones, junto a la de Don Niceto Alcalá Zamora, pues, la República y también la etapa de la transición. Y que hoy tengamos la oportunidad de hablar y profundizar sobre lo que a la española y a la española logramos durante ese periodo de nuestra historia, de tanta incertidumbre política, social, que significó la transición, creo que es muy importante. Sobre todo, para que tengamos conciencia, recordándolo y sabiendo, más sobre todo, de aquellos que vivimos esa época, yo estaba muy pequeña, nací en el 72, y la verdad que no pude vivirla, pero también yo creo que es fundamental que la conozcan los más jóvenes, los que no habían nacido, de cómo, en momentos convulsos, de cambios, incluso de inseguridad sobre lo que podría ocurrir, y siempre desde el diálogo y la comprensión de todas las partes, fuimos capaces de transformar un país e instaurar una democracia basada en la igualdad de la que hoy disfrutamos. Y más aún, aunque es verdad que de otra manera, y desde una sociedad más informada y avanzada que la de entonces, estamos volviendo a atravesar por momentos de dificultad, donde se pone en duda la integridad de España por parte de algunos, o donde se está abriendo el debate de una reforma constitucional, que, aunque en algún momento pueda ser necesaria, tenemos que tener claro que tiene que nacer desde el consenso y contando con la mayoría, como ya se hizo en su día, y que fuera semilla para que hoy día gozamos de las libertades que tiene España con un estado de derecho y de garantía. Y para ello, también hay que destacar y sirva como ejemplo el papel que Andalucía y los andaluces y andaluzas jugamos. Hoy, como bien sabéis, 4 de diciembre, tenemos que reivindicar cómo el pueblo andaluz se unió para exigir derechos, para pedir igualdad, pero siempre desde el convencimiento que juntos teníamos y tenemos más oportunidades para afrontar el futuro. Así lo hicimos y ese espíritu del 4 de diciembre debería de impregnarnos a todos los que compartimos esta nación, a todos los que compartimos un territorio y un Estado, con una constitución que ha servido para vertebrar nuestro país y a la que la debemos respetar por el papel que ha jugado y juega, sin valorizarla y respetándola, e insistiendo que si debe de ser modificada, sea siempre para mejorarla desde la perspectiva de la igualdad entre todos y nunca para imprimar, lo digo bien claro, los intereses de unos por encima de otros. Y qué mejor manera de hacerlo que conociendo más sobre ella y sobre cómo se construyó esta democracia que debemos preservar y cuidar. Y para ello, bueno, qué mejor que este hombre que me acompaña hoy a ti, que es José Luis, para hablarnos de ella. Él nos ayudará a comprender lo importante que ha sido nuestra historia contemporánea y la capacidad con la española y la española, cuando así lo hemos decidido, tenemos para resolver los problemas de una manera pacífica y desde el entendimiento de todas las partes. Yo creo que va a ser hoy una conferencia muy constructiva, una conferencia que nos va a ilustrar más si cabe sobre este periodo tan importante de nuestra historia contemporánea y que la verdad, que bueno, que como he dicho antes, en unos momentos como los que estamos viviendo ahora, si cabe, aún es más necesaria que otros años. José Luis, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sabes que, elu, que tienes tu casa y nada, pues te dejo con las lucañas y lucañas que han querido venir a escucharte. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, yo primero expresar mi agradecimiento por la invitación. Tú sabes que, como has dicho, me gustan estos temas, me interesan, me apetece hablar de ellos y, por lo tanto, siempre que puedo y siempre que se me llama y puedo estar disponible, acudo allí donde se me llama. Y mucho más si es como en este caso que me llamas tú, con quien mantengo una relación, efectivamente, desde hace ya mucho tiempo, muchísimos años y al mismo tiempo con Luque, como tú sabes que he solido venir por aquí de vez en cuando. Y, naturalmente, muchísimas gracias a todos los que se han atrevido a salir esta noche con el frío que hace y que seguro que habría cualquier otro lugar en el que estaría mucho mejor que aquí. Primero, querría decirles que hablar de este periodo, hablar de los años que transcurren entre 1975 y 1982 es algo difícil por dos motivos. Uno, de carácter particular o de carácter personal, porque han sido años que viví, años que fueron muy importantes dentro de mi vida, igual que la vida de todos los españoles y, por lo tanto, de muchos de los acontecimientos de los que se habla, pues fueron acontecimientos que uno vivió directamente y eso, pues siempre tiene una parte de dificultad. La segunda dificultad es que, aunque solo sea un periodo de siete años, 1975, 1982, ocurrieron tantas cosas en esos años, experimentamos un cambio tan importante en la política y en la sociedad española que intentar resumirlo se hace bastante difícil y no se trata tampoco de estar aquí dos o tres horas hablando, ¿verdad? Se trataría de hacer un resumen. Por eso, me voy a centrar fundamentalmente en cuestiones de carácter político y soy consciente de que voy a dejar de lado, de que no voy a tratar otras cuestiones que también ocurren durante esos años que son importantes pero que no da tiempo a poder tratarla. Son años en los que se produjo eso que Manuel Tuñón de Lara llamó un periodo aceleración histórica con ese término Tuñón de Lara lo que quería decir es que a veces en la historia se producen etapas, momentos en los que son tal la cantidad de acontecimientos que se producen que nos da la impresión de que todo ocurre muy rápido, rapidísimo y efectivamente para aquellos que vivimos aquella etapa cuando miramos hacia atrás pues vemos que efectivamente aquello iba muy rápido todo ocurrió muy rápido también es cierto que para algunos todo era muy lento o parecía que era muy lento pero visto con perspectiva podemos decir que es muy rápido no obstante a pesar de lo que les he dicho yo intentaré no caer en el anecdotario personal no voy a contar lo que yo hacía en ese periodo ni donde yo estaba ni cómo viví algunos de esos acontecimientos si me lo voy a permitir en dos momentos en el momento inicial y en el momento final en el momento inicial porque si hay una fecha que yo recuerdo especialmente de 1975 que es la fecha que he elegido para empezar a hablar fue el día en el que yo paseaba por Cabra en el parque lo que en Cabra tradicionalmente llamamos el paseo aquel día en el que se habían producido cinco ejecuciones las últimas ejecuciones de la dictadura y lo recuerdo como un día triste lo recuerdo como un día en el que pensábamos que sí que nos decían que la dictadura se acababa que el final de Franco ya estaba cerca pero que aquel final llegaba con cinco sentencias de muerte entonces para mí aquel día es un día todavía inolvidable recuerdo por dónde estaba recuerdo por dónde paseé recuerdo con quién hablé y es una fecha para mí muy significativa yo voy a dividir mi exposición en varias etapas en varios en varios periodos primero una consideración acerca de algunas cuestiones que tienen que ver con lo anterior a 1975 y luego tres etapas una primera que es el periodo 1975-76 que podemos decir que es el periodo que va desde la muerte de Franco el 20 de noviembre del 75 hasta que en el año 76 Adolfo Suárez se convierte en presidente del gobierno y se inicia ahí un proceso diferente a partir de ese momento una segunda etapa que iría desde 1976 hasta 1978 hasta el momento en el que se aprueba el texto constitucional mediante un referéndum el 6 de diciembre de 1978 y la constitución comienza a estar vigente a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado el día 29 de diciembre de ese mismo año por lo tanto terminando el año 78 y luego una tercera etapa que sería la que va de 1979 a 1982 que son unos años que podemos considerar ya como de consolidación de la democracia no consolidación definitiva pero sí una cierta consolidación el 20 de noviembre del 75 es cuando tiene lugar la muerte de Franco pero en realidad ya había una serie de acontecimientos anteriores a la muerte de Franco que nos estaban indicando sin remontarnos mucho podríamos remontarnos a periodos anteriores que algo empezaba a ocurrir como todos ustedes recordarán dos años antes la persona que había sido el primer presidente del gobierno que Franco tiene que es el almirante Luis Carrero Blanco muere como consecuencia de un atentado Franco había unido siempre en su persona la doble condición de jefe del estado y de presidente del gobierno el primer presidente del gobierno que hay muere en un atentado y aquello nos indicaba que ya había una situación especialmente distinta la oposición por otra parte que era una oposición que se había dividido siempre entre una oposición que estaba en el exilio y otra que estaba en el interior y aunque había habido muchos encuentros entre todos esos grupos del exilio y había habido acuerdos de distinto tipo pero nunca una formación unida cohesionada contra la dictadura pero en 1974 por iniciativa del Partido Comunista se forma un organismo que es la Junta Democrática de España y un año después en 1975 por iniciativa en este caso del Partido Socialista que no quiso unirse a ese organismo nacido por iniciativa del Partido Comunista nace la Plataforma de Convergencia Democrática son dos organismos que reúnen prácticamente a todos los partidos que en aquel momento estaban en la oposición y cuando digo todos los partidos no me refiero solo a los partidos de izquierda hay partidos liberales partidos socialdemócratas demócratas cristianos que están presentes en esas dos organizaciones tanto en la Junta Democrática como en la Plataforma de Convergencia Democrática en ese año 75 antes de la muerte de Franco en el mes de julio Franco toma la decisión de prorrogar las cortes que había en ese momento aquellas cortes que se reunían y se elegían por ese procedimiento tan particular de lo que se llamaba entonces la democracia orgánica que era uno de los inventos que había generado la dictadura utilizando el término democracia pero con un tipo de representación que no se basaba en lo que luego la Constitución nos dirá un sufragio universal libre igual directo y secreto era otro modelo completamente distinto en el mes de agosto del 75 la dictadura aprueba también un decreto de ley antiterrorista que es el que va a servir como justificación para las detenciones que hay y que va a llevar a esas ejecuciones que le he dicho del mes de septiembre aquello generó una protesta internacional muy importante no era la primera que había habido en contra de la dictadura pero aquella fue una protesta que llegó desde distintos países de Europa incluso desde el propio Vaticano en contra de esa sentencia de muerte la respuesta desde el interior la respuesta desde la dictadura fue convocar una vez más en la plaza de Oriente un acto masivo masivo porque lo podemos ver hoy día en las imágenes seguro que todo el mundo las ha visto alguna vez de apoyo a la dictadura que fue allí en aquel momento en el que Franco pronunció aquella frase que resulta tan tan repetida muchas veces en él diciendo que lo que estaba ocurriendo y leo ahora literalmente era una conspiración masónica izquierdista en la clase política en contubernio con la subversión comunista terrorista en lo social que si a nosotros nos honra a ellos los envilece fue la frase que pronunció desde ese balcón de la plaza de Oriente poco después caería enfermo y moriría como ustedes saben poco después pero se habían producido también acontecimientos internacionales en el año 74 había tenido lugar el 25 de abril la revolución de los claveles en Portugal una dictadura también antigua larga como la española y que sin embargo caía en ese momento en el año 75 ya en el momento final de Franco los problemas con Marruecos y el Sahara la marcha verde y toda esa situación internacional que presiona con respecto al franquismo y con respecto a la dictadura y así es como se llega por lo tanto a ese momento final de la dictadura y ese momento final del franquismo el otro día me preguntaba Francisco si iba a utilizar el ordenador o iba a utilizar powerpoint yo no suelo utilizarlo no suelo tener ese recurso ya sé que es muy distraído lo de ver imágenes y todo eso yo como hacía en mis clases digo como hacía porque ya hace cuatro cursos que no doy clase que estoy jubilado pues me he traído papeles papeles que yo he conservado guardado durante mucho tiempo tanto de prensa clandestina de aquella época como de alguna de los periódicos que había en aquel momento este es un un periódico de un de un partido clandestino el movimiento comunista de España que se titula Madrid en pie me lo he traído porque está publicado en noviembre del año 75 y que era lo que un grupo como este que podríamos calificar de extrema izquierda decía en este momento les leo solamente un párrafo dice Franco está enfermo ha cedido sus poderes a Juan Carlos que ya unos años antes había designado como sucesor a título de rey y decía en el primer párrafo lo siguiente Juan Carlos al hacerse cargo de la jefatura del Estado aunque por el momento con carácter provisional realiza el primer acto mediante el cual asume la herencia del régimen franquista y llamo la atención también sobre otra cosa que publicaba internamente que llamaba comunicado conjunto de esos dos organismos que le he citado antes la Junta Democrática y la Plataforma un comunicado conjunto en el que expresaban una serie de reivindicaciones y les llamo la atención sobre uno de ellos una de las reivindicaciones por lo que voy a relacionar luego con algo que aparece en la Constitución dice que entre sus reivindicaciones estaba el pleno inmediato y efectivo ejercicio de los derechos y de las libertades políticas de las distintas nacionalidades y regiones del Estado español fíjense que en la Constitución de lo que se habla es de reconocer la autonomía de las nacionalidades y regiones ese era un término que no solo aparece aquí lo podemos rastrear en otros documentos de la oposición a lo largo de sus reuniones que tienen en el extranjero de las movilizaciones que hay nacionalidades y regiones aparece con bastante bastante frecuencia y ahora después hablaremos de esa cuestión porque como efectivamente ha dicho la alcaldesa Andalucía tiene un papel y hoy es 4 de diciembre y habrá que hacer alguna referencia a Andalucía pero cuando algunas veces se dice es que la Constitución ¿cómo se le ocurrió ponerlo de nacionalidades y regiones? Pues porque se llevaba hablando muchos años ya por parte de grupos de la oposición de esos dos términos lo que no nos dicen es quiénes eran las nacionalidades y quiénes eran las regiones quedaba medianamente claro que había tres nacionalidades como luego de forma implícita se hará en el texto constitucional que eran Cataluña el País Vasco y Galicia pero bueno esa será una cuestión a ver posteriormente por aquella época la oposición publicaba también unas cosas bastante bastante curiosas ven este dice Cruz Roja Española campaña nacional de vacunación contra y cuando la abrimos nos dice contra la democracia burguesa entonces era el planteamiento cúrese en salud luche por la democracia obrera no recuerdo de qué partido era esto porque por detrás lo que pone movimiento por la organización de la clase Sevilla aportación solidaria de 25 pesetas 25 pesetas por esto de la época de los años 70 está bien tengo también otro documento de este tipo que he ido conservando la verdad es que alguno no lo he conservado porque de vez en cuando uno se tenía que desprender de estas cosas lo fui guardando he ido guardando mientras mientras he podido y alguno al final no no pude hay una revista que se publicaba en aquella época que todo el mundo recordará todavía creo que sigue existiendo cambio 16 que publicó este número extraordinario en noviembre del 75 la muerte estaba claro ¿no? Franco acaba de morir y anunciaba además artículos de dos grandes historiadores uno de un historiador que empezó a descubrir la guerra civil desde otro punto de vista un historiador británico Hugh Thomas y otro de un historiador español pero que estaba en el exilio en Francia que es Manuel Tuñón de Lara en el interior el artículo de Tuñón de Lara es un artículo muy largo muy extenso nos explica al principio que Tuñón de Lara ha dictado por teléfono ese artículo 18 folios de artículos dictados por teléfono desde Francia y que publica cambio 16 en este momento bien pues muertos francos podemos decir que en cierto sentido se inicia la transición en España en aquel momento podríamos distinguir distintos sectores políticos había un grupo que son los que podríamos denominar genéricamente como los ultra o la ultraderecha o lo que ya desde hacía algún tiempo se estaba llamando el búnker por aquella situación que que defendían de negarse a cualquier tipo de cambio o cualquier tipo de reforma porque desde los años finales del franquismo ya había habido intentos de iniciar un proceso de una cierta modificación del régimen había surgido aquello que se llamaban las asociaciones políticas es decir un intento de lavarle la cara un poco a la dictadura pero había sectores que eran intransigentes y que constituyeron eso que se llamó el búnker por mantener esa posición defensiva a ultranza de que nada se debía mover o como se decía con palabras de Franco todo estaba atado y bien atado esa era una de las posiciones que había luego había otro sector que aún estando dentro del régimen dentro de del ser partidario de la dictadura pero era un sector que los historiadores denominan los historiadores de la transición como un sector acomodaticio era un sector que estaba dispuesto podríamos decir a verlas venir vamos a ver cómo podemos jugar con una cosa y con la otra y luego estaban el sector reformista que eran sectores que en muchos casos vinculados al régimen pero que se estaban decantando bien en posiciones liberales en posiciones de democracia cristiana por citar un caso significativo Joaquín Ruiz Jiménez una persona que había sido ministro de educación durante la dictadura y que sin embargo ahora representa una posición de crítica a la dictadura de democracia cristiana o el propio José María Gil Robles que todavía vive en aquel momento es Gil Robles de los años de la república y que representa también otra posición dentro de esa democracia cristiana y que están a favor de una posición de carácter reformista con lo cual van a contar también con el apoyo de distintos sectores internos y luego está otro sector de la oposición que son los que se manifiestan a favor de la ruptura los que dicen que no cabe ninguna posibilidad de reforma que no cabe ninguna posibilidad de llegar a ningún tipo de acuerdo y que hay que romper con la dictadura los que hablan de ruptura que será lo que va a salir pues según algunos historiadores lo que hay es un triunfo de la reforma según otros lo que hay es una ruptura pactada o una ruptura negociada que es realmente lo que lo que va a ocurrir bien a la muerte de Franco el presidente del gobierno era Carlos Arias Navarro todo el mundo me imagino que lo conoce porque han visto la imagen en televisión muchísimas veces esa imagen de Carlos Arias Navarro diciendo españoles Franco ha muerto el 20 de noviembre Arias Navarro sigue como presidente del gobierno Juan Carlos I se convierte en rey automáticamente y Arias Navarro representa la continuidad pero en el mes de diciembre hay un nuevo gobierno con respecto al que había ante Arias sigue de presidente pero hay un nuevo gobierno en el que entran algunos personajes como Frager y Barney ministro del franquismo que venía de ser embajador en Londres y que puede entrar dentro de aquellos que hemos calificado como reformistas aquellos que hablaban de la necesidad de un cierto cambio José María de Areilza dentro de una posición de carácter liberal Garrigues un personaje que había estado en escalafones inferior hasta este momento y que poco a poco había ido ascendiendo que se llamaba Adolfo Suárez que luego va a tener un protagonismo importante o otro ministro del franquismo que había sido durante muchos años y bien conocido en esta zona y paisano de mi pueblo José Solís Ruiz que llega también al ministerio de trabajo en este momento es decir que ahí había por lo tanto una amalgama de personajes muchos de ellos procedentes del franquismo algunos hablaban de la necesidad de introducir una serie de cambios y otros venían desde otras posiciones y luego había otro personaje que va a ser muy importante también una persona de confianza del rey Juan Carlos que era Turcuato Fernández Miranda que era presidente de las cortes en este momento y presidente de otro órgano que también tiene esa importancia que era el Consejo del Reino ¿por qué era importante el Consejo del Reino? pues porque de acuerdo con las normas que establecían las leyes de la dictadura aquello que se llamaron las leyes fundamentales el presidente del gobierno tenía que salir de una terna de tres nombres que le proponían al rey se le proponía al rey por parte del Consejo del Reino y Fernández Miranda era presidente de las cortes y presidente del Consejo del Reino por esa condición de presidente de las cortes y había sido profesor del rey Juan Carlos y mantenía con él una relación bastante bastante estrecha este gobierno es el que empieza a funcionar y se encuentra con muchas dificultades también sus propias diferencias internas el terrorismo que no voy a hacer referencia a él pero que estuvo muy presente durante estos años el terrorismo de ETA de FRAP del FRAP del Grapo distintas organizaciones de carácter terrorista hay conflictos muy importantes quizás uno de los más importantes ocurre en Montejurra donde un enfrentamiento entre carlistas pues va a dar lugar a un conflicto bastante grave o sobre todo el conflicto que hay en Vitoria donde mueren tres obreros en un momento en el que FRAGA era ministro de la gobernación aunque no se encontraba en ese momento en España y la revista Triunfo de esa fecha de marzo de 1976 lo recogía de esta forma su portada lo titulaba después de lo que había pasado en Vitoria fíjense el fracaso de un reformismo fracasaba la reforma desde un determinado punto de vista Triunfo ya saben que era una revista en este momento donde había colaboraciones de distinto tipo desde distintos sectores bueno uno de los columnistas más importantes de Triunfo por ejemplo era Manuel Vázquez Montalbán vinculado al Partido Comunista Eduardo Aroteglen es decir personas de distintos signos Triunfo pues sufrió en algunas ocasiones cierres ejemplares que se secuestraban y que no se permitía la publicación curiosamente Triunfo había nacido mucho tiempo antes había nacido como una revista musical una revista de información musical pero luego poco a poco fue evolucionando hacia otras posiciones esas muertes que se producen pueden dar lugar a conflictos a un distanciamiento de la oposición con respecto a ese gobierno no fueron las únicas muertas y otras menos conocidas aquí tengo por ejemplo un periódico que en este caso del Partido del Trabajo de España un periódico que se llamaba La Voz del Pueblo Andaluz que recoge la muerte en Almería de un joven estudiante Francisco Javier Verdejo cuando se encontraba realizando una pintada en la cual quería escribir pan, trabajo y libertad se quedó en pan y una T acudió la guardia civil los que iban a hacer las pintadas pues echaron a correr intentaron intentaron huir unos huyeron en un sentido Francisco Javier Verdejo huyó en dirección hacia la playa y murió como consecuencia del disparo de un disparo de la guardia civil la nota oficial fue que el guardia civil había tropezado se había caído se le había disparado el subfusil y entonces el disparo le había llegado a Francisco Javier Verdejo que era estudiante de biológica en Granada y todavía hoy en Granada pues sigue siendo recordado y hay un premio con su con su nombre a pesar de que la familia en aquel momento no quiso actuar por otra parte era militante de una organización de extrema izquierda en ese momento este periódico que era del como ya digo del partido del trabajo tenía una organización juvenil que era la joven guardia roja se llamaba su nombre ya es bien indicativo y Javier Francisco Javier Verdejo era militante de esa de esa organización a pesar de que la familia era una familia muy conservadora el resultado de todo eso es que cada vez va creciendo la oposición contra Arias Arias Navarro Arias Navarro que había hablado de lo que él llamó el espíritu del 12 de febrero de un discurso que pronuncia ante las cortes en ese día del año 76 y que hablaba de una cierta posibilidad de reforma pero no se veía la reforma por ninguna parte por eso Cambio 16 publica esta portada Todos contra Arias parece que no tenía no tenía apoyos y de hecho esos dos organismos de los que he hablado antes la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática en este año 76 llegan a un acuerdo en el mes de marzo del año 76 y forman una organización conjunta se unen todos y se constituye lo que se denominó Coordinación Democrática ese es el nombre que tuvo esta organización que reunía a todos estos grupos de oposición el nombre popular y el nombre que se utiliza en la prensa para conocerlo es la Plata Junta como había nacido de la unión de la Plataforma y de la Junta Democrática pues popularmente se le llamaba Plata Junta era la denominación que se le daba pero oficialmente como digo es Coordinación Democrática y además en el año 76 empiezan a celebrar ya reuniones se empiezan a conocer a sus miembros algunos militantes del Partido Comunista se van dando a conocer es decir que hay ya una situación a veces casi casi de una cierta permisividad y la estrella de Arias se va apagando en el año 76 el rey en junio del año 76 viaja a Estados Unidos pronuncia un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos en ese discurso pues ya da a conocer unas líneas que no coincidían exactamente con lo que Arias planteaba y unos días después el día 1 de julio del año 76 Arias Navarro presenta su dimisión y el rey le acepta la dimisión a Arias y ahí es cuando llega eso que les decía antes hay que proponerle al rey una terna tres nombres y el rey designará de entre esos tres nombres a uno estamos todavía en un momento en el que las leyes que funcionan son las de la dictadura aquí no hay una democracia parlamentaria no hay un parlamento que elige al presidente del gobierno el presidente del gobierno no nace de la voluntad de los ciudadanos expresada a través de las elecciones sino que es el jefe del estado el rey quien designa pero lo hace a través de esa terna que le propone el consejo del reino cuando Fernández Miranda sale de la reunión del consejo del reino para ir a ver al rey los periodistas le preguntan que cuál es la terna que lleva que les diga los tres nombres naturalmente Fernández Miranda dice que no lo puede decir hasta que el rey no lo vea no se puede decir cuáles son los tres nombres pero si dice una cosa dice estoy en condiciones de ofrecerle al rey lo que el rey me ha pedido eso pues no se sabe en aquel momento cómo interpretarlo pero cuando se conoce cuál es el designado pues resulta que es un señor que se llama Adolfo Suárez un señor que viene del movimiento que viene de falange por lo tanto de una militancia en esos organismos que para muchos es una incógnita pero para otros significa la continuidad es decir significa que allí nada va a cambiar había otra revista de aquella época que era la revista que estaba bajo el auspicio de la democracia cristiana de Joaquín Ruiz Jiménez pero una revista que acogía también a personas procedentes de otros partidos que era una revista que se llamaba Cuadernos para el Diálogo que ya el nombre me parece que es bastante sugerente y Cuadernos para el Diálogo cuando Adolfo Suárez elegido por el rey como presidente del gobierno publica esto que ven ustedes una portada en negro donde se ve una foto pequeña de Adolfo Suárez con su camisa azul como pueden ver del movimiento y la frase o las dos palabras que aparecen debajo significativas el apagón es decir nadie piensa en este momento que un señor que viene del movimiento como era Adolfo Suárez pudiera significar un avance en la reforma y por eso la portada de la revista es significativa hace unos días leyendo el último libro que ha publicado Santo Juliá que se llama Transición precisamente dedicado lo que pasa es que se ocupa de un periodo muchísimo más amplio porque empieza desde la guerra civil hasta hoy día prácticamente hasta los acontecimientos recientes de Cataluña hablando de cómo se ha visto la transición en distintos momentos él hacía referencia justo a esta a esta portada de Cuadernos para el Diálogo y a este apagón se pensaba que por lo tanto no iba a haber ningún cambio de Adolfo Suárez con respecto a Arias Navarro es más el editorial que hace Cuadernos para el Diálogo este día es un editorial bastante curioso porque se llama El Error Suárez El Error Suárez era evocar un artículo que en el año 1930 había publicado José Ortega Gasset en el diario El Sol de Madrid que se llamaba El Error Berenguer cuando después de Primo de Rivera Alfonso XIII designa a Berenguer a Damaso Berenguer como presidente Ortega publica ese artículo que llama así El Error Berenguer y empieza diciendo que que no se crea nadie que ha cometido un error que no quería decir el error de Berenguer sino que Berenguer es el error pues bien Cuadernos para el Diálogo ahora dice señores el error es Suárez si esto no nos va a servir esto no va a significar ningún paso ningún paso adelante aquel artículo de Ortega era el que terminaba con una frase en la que recogía lo que Catón en Roma decía cuando se refería a las guerras con Cartago y terminaba siempre sus discursos diciendo de lenda es Cartago hay que destruir Cartago pues Ortega terminaba su artículo diciendo de lenda es monarquía hay que destruir la monarquía o si traducimos literalmente la monarquía debe ser destruida pues ahora Cuadernos se fijaba en aquel artículo en aquellas palabras de Ortega para decir que Suárez era un error que el rey había cometido un gran error al contar con alguien que venía del movimiento y así pasamos a la segunda fase que les decía antes a partir de 1976 a partir de este momento podemos empezar ya a hablar de que va a haber una transición efectivamente pero ¿qué es una transición? porque estamos hablando siempre de la transición y transiciones ha habido muchas la española no ha sido la única y cuando desde el punto de vista de la política de la sociología política se analizan las distintas transiciones pues podemos ver que el paso casi siempre de un sistema autoritario a un sistema democrático y las transiciones tienen siempre para que puedan llevarse a cabo una característica y es que aquellos que han estado en el poder son los que controlan el proceso de transición negocian algo pero controlan algo de ese proceso y procuran en la medida de lo posible mantener un determinado estatus en el nuevo régimen al que se va a llegar pero sin duda significa el paso desde un sistema dictatorial a un sistema democrático el paso más importante que se va a dar en este momento aparte de otras cuestiones que tienen que ver con la vida política del momento pero por ir abreviando un poco va a ser el proyecto un proyecto de aprobar una nueva ley fundamental la dictadura se había basado en un conjunto de leyes desde que empieza el foro del trabajo el foro de los españoles luego la ley de sucesión la ley orgánica del estado y ahora se habla de aprobar una nueva ley fundamental y esa ley se va a llamar ley para la reforma política e insisto en esa palabra para no es la ley de reforma política sino la ley para la reforma política ahí se expresaba ya una voluntad y había que reformar esa ley para la reforma política es una ley importante porque va a ser la ley que va a marcar algunos aspectos muy importantes dentro del proceso de transición la ley tenía que atravesar una serie de de obstáculos por decirlo así desde el punto de vista institucional puesto que significaba introducir algunas novedades de entrada significaba la posibilidad de que hubiera elecciones libres y que se formaran dos cámaras que una se llamaría congreso de los diputados que sería elegida mediante un sistema proporcional y una segunda cámara que se llamaría senado que sería elegida mediante un sistema mayoritario eso ya lo establecía la ley para la reforma para la reforma política entonces hasta qué punto dentro de las propias instituciones franquistas se iba a dar paso para llegar a eso tuvo que pasar primero por el consejo nacional del movimiento que era un órgano que era preceptivo en determinados casos de acuerdo como estaba establecido la ley de principio del movimiento que pasaran determinadas cuestiones por ese órgano que tenía su sede en lo que actualmente es el senado bueno siempre había sido el senado excepto en el periodo de la república que no había una segunda cámara y no existía el senado pero a lo largo de la historia española excepto la primera constitución la de Cádiz y la republicana del 31 siempre ha habido un senado y aquel edificio era la sede del senado durante la dictadura fue la sede del consejo nacional del movimiento primero pasó por ahí fue aprobado con 80 votos a favor 13 votos en contra y 6 abstenciones pero luego tenía que ir a las cortes tenían que aprobarlo las cortes las cortes franquistas por otra parte y en las cortes primero se consiguió algo que algunos han señalado como una habilidad por parte de Adolfo Suárez y es que en la ponencia que se constituye la defensa de la ley la hace un procurador que era como se llamaban entonces los representantes procuradores en corte un procurador cuyo apellido era primo de Rivera es decir por lo tanto un sobrino del fundador de Falange defendiendo un proyecto de reforma y las cortes aprueban esa reforma 425 votos a favor 59 votos en contra 13 abstenciones es decir una mayoría muy amplia ese hecho como seguramente muchos recordarán o habrán visto en alguna ocasión por parte de la prensa fue definido como el harakiri de las cortes franquistas las cortes franquistas se decía se suicidaban con la aprobación de esa ley ¿por qué lo hacen? ¿por qué lo hicieron? ¿eran generosos? ¿no sabían lo que hacían? ¿estaban acostumbrados a votar como con franco que todo aquello que venía desde el gobierno había que aprobarlo? esas eran las preguntas que nos podemos hacer con respecto a esa a esa actitud de las cortes por cierto con respecto a las cortes franquistas recuerdo una anécdota que cuenta el periodista Miguel Ángel Aguilar que todos conocerán que asistía como periodista a las sesiones de las cortes franquistas decía que claro allí todo se aprobaba siempre es decir que no había oposición dice ¿cómo metíamos entonces el grado real de apoyo que había? decía por la intensidad de los aplausos dice que había aplausos que duraban mucho y eran muy intensos pues quiere decir que contaba con mucho apoyo que aplaudían poco al final de aprobarse la ley y no eran muy intensos pues entonces era que el apoyo era menor no había otra forma de saber realmente el apoyo que real que esas leyes tenían bien pero ¿por qué el franquismo? ¿por qué las cortes franquistas lo aprueban? pues lo aprueban porque en la situación que hay en ese momento aunque se están manteniendo algunos diálogos con la oposición pero a todo el mundo se le ha convencido en reuniones parciales de que va a haber un mantenimiento del estatus que muchos de los que son procuradores casi con toda seguridad van a poder ser luego diputados posteriormente y por lo tanto van a mantener su estatus político en segundo lugar porque están convencidos de que en el caso de unas elecciones lo que va a predominar es la victoria de la derecha que no va a haber dudas va a ganar la derecha aunque haya algunos grupos de izquierda que puedan participar en esas elecciones en tercer lugar porque se ha prometido que no iba a haber exigencia de responsabilidades políticas para nadie aquí no se iba a hacer un juicio a nadie por su participación y por su colaboración en la dictadura en cuarto lugar porque se habían ofrecido garantías de que la izquierda radical no participaría en esas elecciones y cuando se decía la izquierda radical lo que se quería decir es ni el partido comunista ni todos los partidos que hay a la izquierda del partido comunista todas las distintas tendencias que había el partido del trabajo el movimiento comunista la organización revolucionaria de trabajadores la liga comunista bandera roja esos grupos no participarían y por supuesto no el partido comunista porque ya se encargaban algunos militares de decirlo expresamente y se lo habían dicho expresamente a Suárez la guerra se había hecho contra el comunismo se le había ganado la guerra al comunismo por lo tanto ni hablar de que ahora volvieran volvieran los comunistas y en quinto y último lugar porque había un contexto internacional diferente porque España ya incluso en la propia dictadura había intentado ingresar el organismo de la comunidad económica europea y se le había dicho que mientras que fuese un régimen dictatorial mientras que no hubiese garantías democráticas de ninguna manera podría entrar y se sabía que desde el punto de vista económico a España le interesaba ingresar en esos organismos por lo tanto ese contexto internacional presionaba también y ya hemos dicho antes la revolución de Portugal una dictadura que había que ya ha desaparecido también la otra dictadura ibérica la ley después de pasar por las cortes había que someterla a referéndum se sometió a referéndum que dijo la oposición por lo menos la oposición de izquierda que había que abstenerse que no había que participar que aquello era una maniobra más del del franquismo y eso era lo que se decía en esta en esta revista que se publicaba en Sevilla en esta fecha esta del mes de diciembre del año 76 como ven dice abstención le llamó la atención sobre la cabecera de la revista se llamaba torneo un nombre deportivo ¿verdad? bueno era la manera que se tenía en este momento de poder sacar adelante una publicación con un nombre y dedicándole un espacio importante a los deportes para poder salir adelante y luego entremezclar introducir algunas noticias de carácter político poco a poco y esta revista apareció en Sevilla durante un año y algo aproximadamente y yo tengo algunos ejemplares y este en concreto pues donde se defiende la abstención para ese referéndum en el cual la oposición no pudo hacer campaña y la oposición no pudo salir a la calle y decir estamos a favor de la abstención pudieron hacer campaña los que estaban a favor del sí o los que decían no pero la abstención no se pudo mantener no obstante en el referéndum hubo una abstención aproximadamente del 30% de todo el país pero salió mayoritariamente el sí con un 81% de apoyo es un momento en el que además la izquierda ya se ha ido organizando y tiene una cierta permisividad es cierto que no pueden participar pero el partido socialista en octubre del año 76 ha podido celebrar ya en el interior un congreso el 27 congreso del partido socialista se ha celebrado ya y al año siguiente como como ya sabemos poco después de aprobarse la ley para reforma política en el mes de enero hay un atentado gravísimo el atentado de los abogados laboralistas de Atocha en enero ya del año 77 y unos meses después en el mes de abril se legaliza el partido comunista en semana santa pues se da a conocer la legalización del partido porque el gobierno al aprobar la ley para la reforma política al decir que va a haber elecciones establece la posibilidad de una inscripción de los partidos políticos los partidos políticos se inscriben se pueden inscribir y a partir de ese momento serían legalizados es el gobierno quien le da autorización a esa inscripción en el ministerio de la gobernación solo en caso de que se vea que hay alguna duda el gobierno enviaría al tribunal supremo los estatutos de ese partido para ver si puede ser legalizado el partido comunista como saben carrillo ha venido a España ha salido con una peluca todas esas historias que hemos ido a contar y que algunos recordarán seguramente el partido comunista presenta sus estatutos el ministerio de la gobernación o ministerio del interior lo que hace es enviárselo al tribunal supremo el partido comunista quiere ser legalizado y entonces el gobierno se quita de en medio la papeleta dice el supremo pero que hace el tribunal supremo que le dice que no ve ningún obstáculo que el partido comunista esos estatutos por lo menos que ha presentado no representan nada que pueda ser ilegal y por lo tanto el gobierno se encuentra con que es él no el tribunal supremo quien tiene que dar ese paso entonces después de muchas diferencias internas y problemas con los militares amenazas también de los militares de algunos ministros militares pues finalmente el partido comunista es legalizado y va a poder participar en las primeras elecciones que se celebrarían el día 15 de junio de 1977 por primera vez en España va a haber unas elecciones desde las que había habido en febrero de 1936 si habían pasado ya por lo tanto muchos años 41 años que no se habían celebrado elecciones en España las elecciones del 15 de junio del 77 participan muchos partidos se hablaba entonces de sopa de letras para señalar todos esos partidos que había los que no pueden participar con su denominación son los partidos que estaban a la izquierda del partido comunista que se reúnen en distintas coaliciones adoptan otros nombres pero no aparecen con sus denominaciones y las elecciones del 15 de junio pues van a dar un resultado en el cual vence una coalición que se ha formado por iniciativa de Adolfo Suárez reuniendo a distintos grupos de carácter liberal democristiano incluso algunos socialdemócratas que se llamaría Unión de Centro Democrático no era originariamente un partido sino una coalición de distintos partidos ese partido es el que vence en las elecciones pero no tiene mayoría absoluta el Congreso tiene 350 diputados y UCD se queda en 165 diputados tiene mayoría relativa el siguiente partido en número de diputados y en número de votos es el Partido Socialista el Partido Socialista obtiene 118 diputados el tercer partido va a ser el Partido Comunista que obtiene 20 diputados una cifra que para ellos fue sorprendente fue sorprendente porque el Partido Comunista había tenido un papel muy activo durante la dictadura y esperaba obtener otros resultados pero fueron esos los diputados que obtuvo y luego en cuarto lugar Alianza Popular un grupo ya de derecha con personas procedentes del franquismo encabezadas por Manuel Fraga que obtiene 16 diputados ese es el resultado de esas primeras elecciones luego ya otros partidos regionalistas y otros grupos más pequeños pero los cuatro partidos que obtienen mayor representación son esos cuatro el Luque en esas elecciones ganó la Unión de Centro Democrático con más de 800 votos y el Partido Socialista con algo más de 700 en tercer lugar Alianza Popular y en cuarto lugar el Partido Comunista en esas elecciones hubo una abstención del 21% es decir la quinta parte de los votantes no acudieron no acudieron a votar bien en esa fecha se reúne por lo tanto ya el Congreso de los Diputados las elecciones no fueron elecciones a cortes constituyentes cuando hablamos de cortes constituyentes lo que queremos decir es unas cortes cuya función primordial es elaborar y aprobar una constitución pero aquellas cortes nacían de la voluntad de la ley para la reforma política aunque esa ley ya expresaba la posibilidad de acometer cambios etcétera etcétera pero no se hablaba de aprobar una nueva constitución bueno una nueva una constitución para España después de la que habíamos tenido en 1931 pero hay una voluntad explícita de que hay que ponerse en marcha para aprobar la constitución para elaborar un texto constitucional que homologue el sistema político español con el de las democracias europeas de este momento en ese Congreso además de los diputados hay personalidades muy importantes aparte de algunos jóvenes en aquel momento como Felipe González o Alfonso Guerra o distintos militantes socialistas hay algunos que vienen de la guerra civil hay una persona que vuelve al Congreso de los diputados después de haber sido diputada en 1936 que era Dolores Ibarri pasionaria ha venido del exilio ha vuelto de Moscú ha sido candidata por Asturias y ha sido elegida diputada o Rafael Alberti el poeta también exiliado primero en América luego en Roma y que vuelve y se presenta y consigue ser elegido o militantes de distintas organizaciones que han sufrido la represión de la dictadura y que están ahora como diputados pero también está Manuel Fraguer y Barne y otros ministros franquistas que tienen sus responsabilidades políticas pero están todos juntos allí hay que empezar por lo tanto a trabajar en una vía distinta que es eso que tú señalabas antes que se va a llamar el consenso hay que llegar a un consenso hay que llegar a algún tipo de acuerdo había una cuestión que había estado siempre presente en España en todas las reuniones que realiza la oposición casi casi desde el final de la guerra era una cuestión que aparecía que era la cuestión territorial entre otras cosas porque Cataluña tenía su propio gobierno en exilio porque el País Vasco también tenía su propio consejo de gobierno en el exilio y por lo tanto se hablaba de esa cuestión de recuperar una autonomía un autogobierno esa era una cuestión que iba a estar presente y aquí es donde quisiera introducir alguna referencia al caso de Andalucía porque como todos ustedes saben el que era presidente de la Generalitat en el exilio Tarradellas viene a España se presenta llega a Barcelona pronuncia aquella famosa frase de ya sos aquí ya estoy aquí y negociará con Adolfo Suárez y se empiezan a constituir lo que se conocieron como organismos preautonómicos organismos preautonómicos un paso previo para la autonomía en Andalucía donde las elecciones la mayor parte de los diputados son del Partido Socialista tiene 27 diputados por 26 de UCD y 5 del Partido Comunista y uno era de Unidad Socialista Unidad Socialista era una coalición de distintos partidos socialistas que no estaban integrados dentro del PSOE el partido más importante de ellos era el Partido Socialista Popular de Enrique Tierno Galván que luego se fusionaría con el PSOE y Unidad Socialista ha sacado un diputado por Cádiz en esa Unidad Socialista es donde se integra un partido andaluz el Partido Socialista de Andalucía que había nacido a partir de otro grupo que era la Alianza Socialista de Andalucía pues bien esos diputados andaluces se reúnen con el fin de poner en marcha un proyecto preautonómico y llegan a elaborar un proyecto después de distintas reuniones que se va a discutir con el gobierno y para hacer fuerza en esa negociación con el gobierno deciden convocar una manifestación en todas las capitales andaluzas y también en las poblaciones importantes que se iba a celebrar el día 4 de diciembre de 1977 hace hoy 40 años y esa manifestación es convocada tanto por las fuerzas que tienen representación parlamentaria como por aquellas que no tenían representación parlamentaria y que ya poco a poco iban siendo legalizadas es decir hay un acuerdo conjunto y lo sorprendente es que salió mucha gente a la calle las cifras varían pero aproximadamente se puede calcular que entre millón y medio y dos millones de andaluces salieron aquel día a la calle yo estaba aquel día en Sevilla yo estuve en la manifestación que hubo en Sevilla el 4 de diciembre del 77 fue multitudinaria nunca se habían visto tantas banderas blancas y verdes como las que se vieron aquel día había una voluntad de acuerdo de unión es cierto que se hablaba de autonomía para Andalucía pero se hablaba en un sentido concreto la autonomía podía servir para solucionar problemas sociales y económicos que venían lastrando Andalucía desde hacía muchísimos años desde hacía muchísimo tiempo se reivindicaba la autonomía se reivindicaba tener una situación de preautonomía de autogobierno pero también se reivindicaban esas otras muchas cosas por ejemplo en el caso de Córdoba el manifiesto que se publica dice que se quiere sacar a Andalucía del analfabetismo del desempleo y de la emigración tres problemas que en ese momento eran latentes eran patentes era algo estructural dentro de dentro de Andalucía y aquel día por lo tanto sirvió para que se dieran cuenta de que Andalucía estaba dispuesta a salir adelante con ese proyecto yo he escrito hoy en el diario Córdoba que para mí el 4 de diciembre fue lo que condicionó luego el 28 de febrero porque el 4 de diciembre va a permitir posteriormente un pacto que es el pacto de Antequera que se firmaría justo un año después en el 78 y el pacto de Antequera entre distintas fuerzas políticas e insisto no solo las que tenían representación parlamentaria también aquellos que estaban fuera del parlamento ese pacto de Antequera se firma se acuerda dos días antes del referéndum constitucional y ese pacto es el que pone en marcha luego que aprobada la constitución que ya se conoce en ese momento Andalucía diga yo quiero ir por la vía del artículo 151 y no por la vía del artículo 143 ese es el paso importante que se da en ese momento con un acuerdo general de las fuerzas políticas bien la constitución se aprueba no voy a hablar del contenido de la constitución es una constitución novedosa de finales del siglo XX que recoge tanto la historia constitucional española como por ejemplo lo que he dicho antes la existencia de una segunda cámara el senado se fija en determinadas cuestiones de la constitución de la segunda república por ejemplo lo que tiene que ver con la organización territorial hablar de estatutos de autonomía procedimientos para poder acceder a la autonomía no es exactamente igual pero se parece un poco a lo que se había establecido en la constitución de 1931 y recoge naturalmente un conjunto de derechos muy amplio derechos individuales derechos sociales y derechos de lo que los constitucionalistas llaman derechos de tercera generación el derecho al medio ambiente por ejemplo que eso ninguna constitución anterior lo recogía porque no se había planteado nunca como un problema la cuestión medioambiental o el derecho a la protección de los datos de datos por parte de los sistemas informáticos cuando no había informática ninguna constitución podía decir que se nos deberían proteger esos datos pero esta constitución ya sí lo recoge y la constitución en síntesis es el gran pacto colectivo de la transición el gran pacto político quizás con sus ambigüedades en muchos puntos que fruto de ese consenso se forma una ponencia que es la que redacta el proyecto y eso luego pasa a ser debatido posteriormente con representación de UCD del Partido Socialista de Convergencia y Unión del Partido Comunista y de Alianza Popular no hay representación del Partido Nacionalista Vasco en esa ponencia que algunos han señalado como un error probablemente eso explica también en parte a pesar de que la adicional de la constitución recoge lo del concierto vasco eso que ahora estamos hablando tanto etcétera pero no hay un representante del PNV en esa ponencia entre esos siete padres de la constitución por cierto que muchos han señalado que no hay ninguna madre de la constitución curiosamente hay siete padres pero no hay ninguna madre en la segunda república así estuvo Clara Campamor en la comisión constitucional y además con un papel muy relevante bien se aprueba la constitución y ahora el siguiente paso va a ser convocar unas elecciones de acuerdo ya con ese marco constitucional y son las elecciones que se van a celebrar el día 1 de marzo del año 79 hay muchos autores que dicen que ahí se acabó el consenso hasta ahí habíamos llegado de hecho la campaña electoral es una campaña muy dura sobre todo entre los dos grandes partidos UCD y el PSOE UCD además la última intervención de Adolfo Suárez pues esto de una advertencia a los que teníamos ya edad para votar en ese momento miren ustedes cuidado con los socialistas los socialistas lo que representan es este tipo de modelo es un modelo marxista esto es tal cosa tal otra es decir asustó todo lo que pudo a los ciudadanos con los socialistas que eran la fuerza que veía más cerca de hacerle la competencia mientras que el partido socialista ya se olvida del consenso miren ustedes quién es Suárez es un franquista viene del movimiento del no nos podemos fiar es decir que ahí se acaba se acaba el consenso prácticamente en las elecciones del año 79 la situación prácticamente se queda igual resulta curioso que UCD aumenta en tres diputados llega a 168 el partido socialista aumenta en tres diputados llega a 121 el partido comunista aumenta en tres diputados llega a 23 y alianza popular que ahora se presenta en una coalición que se llamó coalición democrática consigue solo nueve diputados todavía menos de los que había conseguido en el 77 y en el ámbito andaluz el partido socialista de andalucía obtiene cinco diputados y apoya además la investidura de Suárez en el parlamento una investidura en la cual Suárez se niega a hacer una cosa que es hacer un discurso de investidura y permitir que los grupos de oposición repliquen a esos discursos de investidura eso que todos estamos ya acostumbrados que cuando hay un nuevo presidente del gobierno pues expone el porqué cuál es su programa cuál es su planteamiento y los grupos de la oposición le responden Suárez se niega muchos autores han señalado que Suárez fue una persona que le tenía miedo al parlamento que es verdad que las negociaciones previas las reuniones pequeñas con otros políticos con otros partidos demostró una gran habilidad pero que sin embargo su fuerte no era estar en el parlamento debatiendo y en alguna ocasión aunque me parece un poco exagerado yo escuché en una cena a un dirigente de la UCD de aquella época además que había tenido un cargo importante y era historiador digo era porque falleció hace unos años que decía Suárez le tenía miedo a veces hubo que empujarle para que entrara en el salón de pleno porque decía que no era capaz de contrarrestar muchas veces las intervenciones de Felipe González o de Santiago Carrillo que él veía con mucha más habilidad en el ámbito parlamentario que él poco después de aquellas elecciones se celebraron las primeras elecciones municipales en el mes de abril llegaban lo que se llamaban entonces los ayuntamientos democráticos llegaba la democracia a los ayuntamientos en aquellas elecciones gana la UCD en términos mayoritarios es decir número de concejales etcétera pero la izquierda se hace con buena parte de las capitales de provincia más importantes y sobre todo en muchos lugares se llega a un acuerdo del Partido Socialista y del Partido Comunista para formar coalición en esos ayuntamientos el caso más significativo el de Madrid donde Enrique Tierno Galván se convierte en alcalde de la capital el PSOE también consigue la alcaldía de Barcelona Valencia ciudades muy muy significativas y muy importantes el Partido Comunista como todos saben solo tiene una alcaldía de capital de provincia que es Córdoba con un acuerdo con otras fuerzas políticas pues Julián Guita se convierte en alcalde de Córdoba en ese momento los resultados de las elecciones generan una cierta insatisfacción general en UCD porque no consigue la mayoría absoluta el PSOE porque no ha conseguido avanzar mucho con respecto a la situación interior el Partido Comunista porque no despega entonces esos partidos se empiezan a replantear internamente una serie de cuestiones el PSOE va a celebrar un congreso en el cual Felipe González planteará que de los estatutos tiene que desaparecer la referencia al marxismo como eje es derrotada esa postura y Felipe González dice pues me voy presenta la dimisión no hay capacidad dentro del partido para ofrecer una alternativa y entonces a los pocos meses hay que celebrar un nuevo congreso que afianza definitivamente la posición de Felipe González y de esa renuncia al marxismo el Partido Comunista se ve inmerso también en una situación muy particular ha renunciado al leninismo si el PSOE renuncia al marxismo el Partido Comunista renuncia al leninismo Carrillo tiene problemas con ciertos sectores intelectuales dentro de su partido algunos van a ser expulsados otros se van a ir y el PC pierde unos cuadros muy importantes en este momento y UCD se tiene que reorganizar UCD es una coalición pero hay que darle forma a ese partido y hay muchas familias y hay distintas dentro de UCD y hay muchos que no se fían ya de Suárez que piensan que Suárez tiene un personalismo excesivo que quiere controlar demasiado el partido y que esa situación no se puede permitir mientras tanto se va configurando poco a poco el mapa autonómico en ese momento es cuando Andalucía va a dar ese paso del que hablábamos antes en el año 80 el 28 de febrero se celebrará ese referéndum que UCD no quería celebrar y aquella campaña como decía esta mañana Rafael Escuredo en la radio recordaba como con la voz de Lauro en postigo y él recordaba decía al que llamábamos entonces Lauro en castigo decía en un spot en la prensa en la radio Andaluz este no es tu referéndum se invitaba a no votar a no participar ¿por qué? porque los requisitos de ese referéndum eran unos requisitos muy exigentes lo establecía la propia constitución pero luego eso lo desarrolló la ley de referéndum ¿qué era el requisito que se exigía? pues que para poder acceder por esa vía del artículo 151 había que obtener un voto favorable en todas las provincias pero no de una mayoría de votantes no la mitad más uno de los votantes sino la mitad más uno de los electores es decir supongamos un cuerpo electoral de 100 personas y que van a votar 80 la mayoría absoluta decimos si van a votar 80 mayoría absoluta sería 41 no había que sacar 51 porque eran 100 los electores y ese fue el requisito que se impuso y ahí fue donde el 28 de febrero Andalucía consigue bueno consigue en principio seis provincias excepto Jaén y Almería luego en Jaén en el recuento de votos si llega a ese mínimo establecido queda Almería y luego hay que llegar a una negociación que finalmente resuelve el problema de Almería reformando la ley orgánica del referéndum y permitiendo que a través de una iniciativa parlamentaria de los diputados andaluces se pueda acceder también por parte de esa provincia a la autonomía y así es como se pone en marcha la autonomía andaluza el primer presidente ha sido un magistrado Plácido Fernández Villaga y luego posteriormente será ya Rafael Escuredo el presidente que va a ser el que está a la cabeza del movimiento en este referéndum se celebran pronto elecciones en Cataluña y en el País Vasco esas elecciones demuestran el poder de las fuerzas regionalistas en Cataluña Convergencia Democrática en el País Vasco el Partido Nacionalista Vasco UCD se encuentra cada vez en una crisis mayor Suárez es cuestionado por distintos sectores de su propio partido y eso se le une que en mayo de 1980 el Partido Socialista viendo esa situación de debilidad presenta una moción de censura el PSOE sabía Felipe González sabía que no iba a tener apoyo parlamentario suficiente pero le sirve por una parte para poner de manifiesto la incapacidad del gobierno de UCD y por otra parte para presentar su alternativa para dar a conocer que ellos tienen un programa de gobierno además Suárez comete un error político eso que decíamos antes de su miedo al Parlamento no es él quien contesta en esa moción de censura es uno de sus ministros quien se encarga de responder a Felipe González y eso es visto también como un síntoma de debilidad y ayuda un poco a cuestionar en ese momento la figura de Suárez Suárez en ese momento después de la moción de censura decía Santos Juliá en el libro que les comentaba hace un momento que llegó a un punto de no retorno en ese momento la figura de Suárez está cayendo poco a poco en declive dentro de su propio partido no desde el punto de vista popular pero sí dentro de su propio partido Suárez no obstante intenta salir un poco adelante y unos meses después en el mes de septiembre presenta una moción de confianza en el Parlamento y sale adelante esa moción de confianza pero obtiene poco más de los votos de su propio partido y además ha habido que negociar con algunos sectores de partido para que no votaran en contra en esas circunstancias con el cuestionamiento también por parte de un sector del ejército con el terrorismo que sigue funcionando con el distanciamiento que se habla que hay entre Suárez y el Rey en ese momento el día 29 de enero del año 81 Suárez en un discurso televisado presenta su dimisión presenta la dimisión y Suárez nunca llegó a aclarar personalmente las razones de esa dimisión pues sí explicó cuál era la situación del país que era mejor que él se fuera etcétera pero todas las causas profundas es decir qué presiones eran se ha escrito mucho acerca de esa cuestión y se han dado distintas hipótesis presiones de su partido presiones exteriores presiones del ejército pero él nunca llegó a explicarlo desgraciadamente la enfermedad que tuvo en los últimos años de su vida probablemente evitó que Suárez hubiese escrito algún día unas memorias y que en esas memorias pues nos hubiese contado las razones reales y contadas por él de aquella dimisión que da a conocer a los ciudadanos a través de la televisión el día 29 de enero UCD celebró un congreso inmediatamente en Mallorca un congreso en el que teóricamente en el mes de febrero salen algunas personas próximas a Suárez controlando el partido se presenta la candidatura de Calvo Sotelo Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del gobierno y como saben cuando se está procediendo a la votación en la segunda vuelta pues cuando tiene lugar el intento de golpe de estado por parte de Tejero el día 23 de febrero del 81 bueno este problema militar es uno de los que no nos da tiempo a detenernos porque a lo largo de todo este periodo podríamos haber seguido solamente los problemas con el ejército y la articulación del ejército y los problemas que surgen con los distintos sectores del ejército en este momento y que hay una persona como Gutiérrez Mellado en el gobierno de Suárez que es clave para controlar un sector del ejército en un determinado momento también es verdad que él se oponía Gutiérrez Mellado se oponía a la legalización del partido comunista por ejemplo el 23 de febrero pues también se han dicho muchísimas cosas y se ha escrito bastante sobre sobre él hay una cuestión anecdótica en todo caso del 23 de febrero a la que a mí me gusta hacer referencia los que ya tenemos una edad nos suelen preguntar ¿qué estaba usted haciendo el 23 de febrero? entonces pues igual que el 4D pues decimos pues yo estaba en tal sitio tal otra no se olvida y curiosamente hay mucha gente que dice yo estaba ese día en mi casa y estaba viendo la televisión en ese momento cuando se estaba produciendo la votación y entonces vi como se cortaba la emisión y se oyen disparos etcétera etcétera y lo recuerdan perfectamente tal cual solamente hay un pequeño matiz que no lo estaban televisando en directo y nadie podía estar en ese momento viendo en directo aquello luego el recuerdo nos ha engañado en este en este caso o engaña a quien cree que estaba viendo la televisión en directo aquel día porque no fue en directo eso lo vimos luego las imágenes que estaba grabando televisión esa cámara que se quedó el cámara que se va y deja la cámara fija y que se sigue grabando eso lo vimos luego pero en directo no lo vio nadie porque no se estaba grabando pero hay mucha gente que cuando se le pregunta dice yo estaba viendo la televisión la votación y me enteré justo en ese en ese momento ¿eh? ¿qué qué? la radio sí sí la radio sí la radio sí pero no en televisión me refiero a que hay personas que dicen yo estaba viéndolo en televisión y vi el momento en el que entra Tejero no usted no lo pudo ver en directo porque no se estaba dando en directo la radio sí efectivamente yo estaba escuchando la radio estaba sentado en mi casa y lo primero que hice en ese momento fue salir corriendo a la calle porque estaban mi mujer y mi hija en la calle y digo a ver dónde están y a ver qué pasa y a las pocas horas bueno decía que me iba a contar anécdotas personales y al final sale alguna y a las pocas horas llegó un amigo a mi casa y dijo oye tenés preparado el pasaporte y el título universitario por si nos tenemos que ir entonces era lo fundamental el pasaporte y el título por si nos servía de algo allí donde llegáramos me imagino que a Portugal que es lo que está más cerca es lo que estaba más cerca en ese momento bueno el 23 de febrero el fracaso del 23 de febrero pues también se han dado muchas explicaciones los militares que participan los que no el papel del rey todas esas cuestiones tan controvertidas el gobierno de Calvo Sotelo es un gobierno corto sigue teniendo problemas internos dentro del partido Suárez además se irá del partido fundará un nuevo partido político el centro democrático y social el CDS otros también se salen del partido se celebran también unas elecciones en Galicia UCD no consigue la victoria en Galicia gana alianza popular ya en Galicia y en mayo en mayo del 82 se celebran las primeras elecciones al parlamento al parlamento andaluz y en esas elecciones el partido socialista obtiene 65 diputados el UCD obtiene 15 el partido comunista 9 alianza popular 17 y el PSA tiene 3 diputados es decir es una victoria aplastante del partido socialista que prácticamente anuncia lo que va a pasar cuando Calvo Sotelo se encuentra con que no le queda otra salida que convocar elecciones ha estado negociando también con Europa se ha producido un cierto avance se han producido también negociaciones con la OTAN que es otro aspecto que es importante de estos años la política la política exterior de ahí nace aquella famosa frase de OTAN de entrada no del partido socialista que es una frase ambigua y que puede decir cualquier cosa de entrada no lo quiero o no quiero entrar pero luego más adelante ya veremos entonces jugaron con esa ambigüedad se celebran las elecciones del 28 de octubre de 1982 como saben esas elecciones significan una victoria aplastante del partido socialista obtiene 202 diputados el partido de UCD se hunde obtiene 11 diputados el partido comunista cae trepitosamente se queda con 4 diputados solamente y alianza popular obtiene 107 107 diputados en esas elecciones ya si el PSOE ganó el luque con 1200 con 1200 votos por 600 y algo que obtuvo que obtuvo la unión de centro democrático bien ¿por qué termino en el año 82? pues porque la victoria del partido socialista significaba la victoria de uno de los partidos que había perdido la guerra civil eso en cierto sentido significa para algunos autores el final de la transición significa por lo tanto la consolidación de la democracia la democracia española se había construido es verdad que todavía quedaban cosas por hacer y algunos hablan en realidad la consolidación real de la democracia no llega hasta 1986 hasta que termina aquella primera legislatura del partido socialista ese es el motivo de terminar con esta fecha como ya he dicho habría otras cuestiones que se podrían tratar la política exterior los problemas del ejército el terrorismo la política exterior la transición en el mundo de la cultura cada uno de esos temas podría dar para una conferencia completamente distinta les decía que yo empezaba con una evocación de carácter personal en el año 75 en el parque de mi pueblo dando un paseo en el año 82 la noche del 28 de octubre del 82 yo estaba ya en Córdoba había estado trabajando varios años en Montilla ya ese año me traeré a Córdoba era el primer curso que estaba en Córdoba y aquella noche estaba en el paseo de la victoria celebrando la victoria del partido socialista aunque yo no había votado al partido socialista en aquel momento pero creo que allí estábamos todas las personas de izquierda celebrando que por fin un partido de izquierda ganaba las elecciones y se generaba una expectación una esperanza muy importante para este país entre todos construimos la democracia la democracia no vino por el rey ni por Fernández Miranda ni por Felipe González ni por Carrillo ni por Suárez vino de la voluntad colectiva vino de una obra coral y eso es lo que tenemos que seguir haciendo hoy día cuando algunos hablan despectivamente del régimen del 78 cuando se olvidan de todas las dificultades que hubo a lo largo de estos años de que no era en absoluto fácil muchas de las cosas que se hicieron algunas se las he relatado otras muchas más habría que explicar pero nada de eso fue fácil y lo que nos costó sacar adelante aquella transición yo creo que merece la pena que sigamos haciendo esfuerzos por mantenerlo reformando lo que haya que reformar pero haciendo esfuerzos por mantenerlo y muchísimas gracias a todos muchas gracias yo creo que ha sido una conferencia muy frustrativa la verdad que muchos hemos hablado de otras cosas otros casi las viviste de primera mano pero como tú o como muchas de las que estáis aquí ¿no Rafael? la verdad que ha sido muy interesante ha sido muy grande y no sé si tenéis alguna pregunta o algo al respecto yo me quedo con la gana que no lo han mencionado y está con el oído puesto la fuerza de Alfonso Guerra tú ya has hablado de 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 bueno que puedo decir que presenciamos aquella oposición y los que la vemos otra si Alfonso Guerra tuvo un papel clave por ejemplo primero en la en la negociación de la constitución porque es verdad que había una ponencia de siete personas pero luego la negociación Alfonso Guerra Abril Martorell fue fundamental para sacar adelante el proyecto de constitución y para resolver algunas cuestiones y luego a partir del congreso en el que ya se se renuncia al marxismo y Felipe se consolida como secretario general el papel de Alfonso Guerra como vicesecretario general es fundamental porque controla el partido es verdad que se le dice aquello se le atribuye aquello de que quien se mueva no sale en la foto que él dice que él nunca nunca lo dijo cuando le han preguntado por esa cuestión él nunca lo dijo pero la realidad es que el que se movía no salía en la foto eso es completamente cierto y lo sé por algunos amigos que estaban en el partido socialista desde los años finales de la dictadura y que podían haber llegado a un determinado nivel y que sin embargo no llegaron porque Alfonso Guerra no quiso directamente y tuvo un peso muy importante y tuvo una gran habilidad política y sus discursos parlamentarios además fueron muy importantes fue muy duro también con Adolfo Suárez en muchos momentos luego ha dulcificado esa posición cuando pero bueno con Suárez que pasa como con otras muchas personas que cuando se muere pues lo santificamos y Suárez fue una persona con la que se fue muy duro ya en este momento dentro de su propio partido los primeros hay sectores de su partido empezando por Miguel Herrero Rodríguez de Miñón que hizo unas declaraciones y unos artículos durísimos en contra en contra de él y luego determinados sectores como el propio Alfonso Guerra que fueron también muy duros en muchos momentos pero al margen de eso Alfonso Guerra si tuvo la capacidad para cohesionar al partido socialista y para darle una fuerza al partido socialista de tal manera que ofrecía una imagen de unidad completamente opuesta a lo que representaba la unión de centro democrático que parecía pues hay muchos grupúsculos distintos y además supo atraer a determinados sectores porque los socialdemócratas que había en la UCD personajes significativos Francisco Fernández Ordoñez que era ministro con Adolfo Suárez y que luego va a ser ministro también con Felipe González socialdemócrata que se integra dentro del partido socialista es decir tienen capacidad para atraer a esos sectores socialdemócratas de la UCD y ahí Alfonso Guerra jugó un papel clave un papel fundamental en muchas personas tampoco hemos hablado de aunque lo he citado de Carrillo que también tiene su importancia en un determinado momento las cosas que hizo y como escandalizó a los propios militantes de su partido cuando sale con la bandera de España diciendo que acepta la monarquía y la bandera que todo el mundo denominaba como bandera franquista que no era todavía la bandera constitucional y cuando se debate la constitución quien presenta enmiendas tampoco hemos hablado casi de la constitución quien presenta enmiendas al aspecto de la monarquía como forma de gobierno no es el partido comunista el partido comunista se calla en esos debates es Luis Gómez Llorante del partido socialista el que presenta una enmienda a la cuestión de la monarquía en la constitución por ejemplo y eso internamente en el partido comunista también tuvo sus problemas no sé si estaba en la calle de las fachas todavía en Montilla pero yo sí estaba cuando vino Carrillo a los dos días a otra área de esos estuvo allí en el paseo acá de abajo y hubo una multitud claro claro es que Montilla estuvo acá de pelo blanco pero no me acuerdo Ignacio Gallego Gallego otro hombre que era de Montilla Miguel Mora Miguel Mora no llegó a diputado pero eso es y es que yo fui bueno allí todo el mundo y es donde yo he visto quizás después no lo he visto pero que había incluso los alberos a Carrillo bueno es que Montilla era una población donde el partido comunista Montilla el partido comunista ya había tenido fuerza o presencia en la época de la república y luego tenía una organización había tenido una organización muy fuerte de hecho en la visita de Franco del año 61 me parece que fue cuando estuvo en Cabra también y por Montilla solamente pasó por las camachas pero detuvieron a media Montilla vamos a media Montilla una exageración naturalmente pero detuvieron a muchísima gente porque sabían que allí el partido comunista tenía fuerza y aunque solamente iba a pasar por la carretera pero estuvieron en el calabazo durmieron ese día un 8 si es que las elecciones del 77 del partido comunista en la campiña en Fernan Núñez Montalbán Montilla fue el partido que ganó en el norte solo en Villanueva de Córdoba y en Villanueva del Río me parece pero ahí en la zona de la campiña gana las elecciones el partido comunista la alcaldía Pepe Naranjo fue el primer alcalde comunista y en aquel gobierno estaba Antonio Carpio que era concejal que luego fue alcalde de Montilla ya con Izquierda Unida después del periodo de Prudencia pues fue Antonio Carpio Pintero un buen amigo mío que falleció hace poco fue alcalde ya con Izquierda Unida pero él había sido concejal de cultura en la primera corporación del año 79 ya es que he seguido yendo mucho por Montilla ¿sonáis alguna preguntilla más? bueno pues muchísimas gracias gracias a vosotros aplausos